Un abogado fue asesinado al estilo sicariato en el interior de su oficina ubicada en la calle General Vintimil y Simón Bolívar en Azogues. El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 de la mañana de este martes. Los sospechosos habrían ingresado al inmueble, en donde funcionaba su estudio jurídico, y habrían disparado en contra de la humanidad de la víctima. Según el miembro policial, en el interior se encontraban tres personas, amas de la víctima, dos profesionales del derecho y un ciudadano dedicado a las actividades de limpieza, quien fue el que dio paso a los presuntos criminales, pues fingieron ser clientes. Debían hacer una consulta al mencionado profesional, pero como les indicaba, producto de esa situación y de las indicaciones que hacen de acuerdo al nombre y apellido, proceden a dispararle. Se conoce que se trataría de un asesinato planificado, un seguimiento que habrían realizado al profesional tras varios días o semanas inclusive. En la escena se registraron siete impactos de bala, dos de ellos habrían terminado en la pared. Ya le habían hecho algún estudio, algún seguimiento, porque específicamente ya sabían hasta en qué escritorio laboraba el señor. Entonces, lo único que tuvieron estos delincuentes, ya tuvieron solamente la predisposición para cumplir con ese objetivo que lo hicieron el día de hoy. Incluso supieron dónde dejar el vehículo para que su fuga sea más rápida ante cualquier situación que se diera aquí en el lugar. Las causas de este hecho hasta el momento se desconocen. Las distintas unidades investigativas continúan con la recopilación de información y la explotación de las cámaras de videovigilancia de la zona. Aquí ya la explotación del sitio, tenemos también varias versiones de las personas que estaban dentro del consultorio jurídico, las cuales aportaron con alguna información y sobre todo estamos haciendo la ruta técnica del vehículo por donde se está movilizando y cuál fue la posible vía de fuga que tuvo para poder reaccionar de forma inmediata con las demás unidades. Gracias al material compartido se puede apreciar claramente el rostro de quienes se presume serían los posibles autores, esto según versiones de testigos, quienes afirman que posterior a escuchar los disparos en el interior del consultorio jurídico, observaron a dos personas de sexo masculino salir en precipitada carrera para abordar un vehículo marca Chevrolet negro con rumbo desconocido, según datos entregados por Policía Nacional desde el mes de enero hasta la fecha. Con esta se registran nueve muertes violentas en la ciudad de Azogues.